Vamos a ver, tenemos que explicar más o menos cómo es la estructura del partido. El partido tiene unos órganos, que son el Comité Ejecutivo, que es el que nombra a sus representantes dentro de todas las comunidades autónomas. El representante del Comité Ejecutivo en cada una de las comunidades autónomas es lo que se denomina delegado territorial del Comité Ejecutivo. Yo entré en el Comité Ejecutivo a finales de julio como miembro de ese Comité Ejecutivo. Entonces, a partir de ese momento, yo era miembro del Comité Ejecutivo y, además, representante del Comité Ejecutivo. Por lo tanto, no era lógico que tuvieran un cargo del Comité Ejecutivo y, a la vez, fuera el delegado del Comité Ejecutivo. ¿Qué es lo que pasa? Que desde julio para acá hemos tenido dos elecciones, las catalanas y las generales. Entonces, como yo era el que había llevado toda la estructura de Castilla y León, bueno, llegamos a un acuerdo en que, cuando se acabara el proceso electoral de las generales, directamente ya cesaba en las funciones del delegado territorial y las traspasaba aquel que había estado conmigo desde hace muchísimo tiempo, que es Miguel Ángel González, que es el subdelegado, el que ha sido subdelegado y el que continúa toda la labor que hemos estado haciendo hasta este momento. Es decir, no es un cese, sino un nombramiento de un nuevo delegado territorial como tal. Todo el tema organizativo, es decir, el delegado territorial de la Secretaría de Organización lo que hace es coordinar toda la labor de afiliación de partido dentro de cada una de las agrupaciones. Es el que traslada todas las directrices del Comité Ejecutivo a cada una de las agrupaciones. Por lo tanto, yo soy el portavoz del partido en Castilla y León, soy el portavoz en las Cortes de Castilla y León, además estoy en el Comité Ejecutivo y además tengo una labor importante como responsable de desarrollo rural en el Comité Ejecutivo. Por lo tanto, no tengo ya más capacidad para poder hacer. Por lo tanto, la liberación actual es que ya no tengo que encargarme de lo que son las agrupaciones territoriales, tanto locales como provinciales, como la próxima reunión que tendremos para crear el Comité Territorial de Castilla y León, que será la semana que viene probablemente. Nos reuniremos todos los que son los coordinadores de cada una de las agrupaciones para crear la tercera pata de la organización territorial. Es decir, cada territorio, cada comunidad autónoma, tiene un delegado territorial, un portavoz y un coordinador territorial. El delegado territorial y el portavoz lo nombra el Comité Ejecutivo y el coordinador territorial se eligen entre todos los coordinadores de ese Comité Territorial. Lo que hacemos habitualmente, es decir, nosotros tenemos reuniones con todas las agrupaciones, con todos los afiliados y con incluso los simpatizantes de cada una de las provincias o de las ciudades a las que vamos. Cada X tiempo nos intentamos reunir con todos ellos para escuchar qué es lo que quieren de nosotros los afiliados, para entablar ese diálogo que realmente es lo que nos hace crecer como partido y también que nos vayan trasladando cuáles son sus inquietudes para trasladarlas en el día a día a las instituciones. Es decir, tenemos que ser la correa de transmisión entre lo que son los afiliados y simpatizantes y son las instituciones como tales. Por eso hoy ha venido Miguel Ángel, ha venido también Pablo, que es diputado nacional y estoy yo como portavoz en las Cortes. Hay veces que ha habido muchas reuniones en las que sí, que se enteran, que les apetece muchísimo. Muchas de los afiliados se han hecho en Cafés Ciudadanos. Es decir, no están acostumbrados a poder preguntarle a cualquiera de los cargos públicos o a aquellas personas que vienen a hacer el café de Ciudadanos, a aquellas cuestiones que les preocupan. Es decir, no tienen esa posibilidad de hablar, pues no sé, con el portavoz del Partido Popular en las Cortes o con un diputado nacional sentado a un metro de distancia para poderle preguntar cualquiera de las cuestiones que les preocupan como afiliados, como simpatizantes, o incluso como personas que no están involucradas en la política. Desde las elecciones generales, desde el 20 de... Desde el 20 de... Lo que más le preocupa a la gente es que no seamos capaces de empezar a hablar. Eso es lo que más nos preocupa. Llevamos un mes desde el 20, hoy estamos a 25, y realmente llevamos un mes perdido completamente. ¿Por qué? Porque los dos partidos que teóricamente son los que tendrían que haber puesto encima de la mesa las propuestas para crear un gobierno, han hecho dejación de sus funciones. Y eso es lo que la gente lo está viendo. Han visto perfectamente que nosotros hemos intentado hacer de fiel de la balanza entre el Partido Popular y el Partido Socialista y hemos conseguido que se llegue a un acuerdo para crear como mínimo el órgano más importante ahora mismo, hasta que se cree el gobierno, que son las mesas de las Cortes. Es decir, hay una mesa plural y encima hay una mesa equilibrada. Y eso lo ha conseguido Ciudadanos, casi casi el Partido Popular y el Partido Socialista ya ni siquiera entablado conversaciones. Eso es lo que pretendemos y lo que hemos intentado hasta ahora. Pero es que hoy por hoy, tanto PP como PSOE están en esa guerra fría que no son capaces de ni siquiera juntarse para poder hablar. Están pasando de sus funciones, ya hemos visto lo que pasó el viernes con Rajoy, que hizo una dejación de su función como posible presidente, como fuerza mayoritaria, ha desistido, el PSOE se lo ha echado en cara, Podemos se lo ha echado en cara. Nosotros lo único que queremos es que se sienten y que hablen. Y nosotros vamos a estar ahí en esa correa de transmisión entre todos para intentar llegar a acuerdos. ¿Qué es lo que nos han dicho el 20 de diciembre? El 20 de diciembre los ciudadanos lo que nos han pedido a nosotros no es que haya mayores absolutas, que no haya unos pactos entre bandos, sino que haya acuerdos. Y eso es lo que intentaremos. Vamos a ver, no es lo mismo el planteamiento como me lo has hecho. Es decir, vamos a ver, cuando tú lanzas una idea, tienes que tener claro a quién va dirigida esa idea. O ese, como dices tú, el producto, la idea que teníamos de ciudadanos como tal. Pues nosotros lo hemos lanzado. ¿Qué ocurre? Que también existe la otra función, que tiene que haber alguien que transmita esa idea. También es cierto que los medios de comunicación, nosotros no tenemos la fuerza que puede tener tanto el Partido Popular como el Partido Socialista para tener la capacidad de llegar a todos los medios de comunicación para transmitir esa idea que tenemos. De hecho, creemos que desde el 20 de diciembre para acá la ciudadanía está captando perfectamente cuál es nuestra necesidad en el panorama político. Es decir, hacer que podamos sentar al Partido Popular y al Partido Socialista para que puedan llegar a un acuerdo es fundamental. Y eso lo está viendo la ciudadanía y si lo vas preguntando por la calle la gente te va diciendo lo estáis haciendo muy bien, estáis haciendo que seáis necesarios, que se pueden llegar a acuerdos. De hecho, realmente, aunque las encuestas no lo digan a unas cosas, no somos nosotros los que más tenemos que perder. Que va, que va, que va, que nos fue casi triplicado. Vamos a ver, nosotros no es que esperáramos más. De hecho, si teníamos un millón y poco en las municipales y hemos llegado a tres millones y medio, hemos más que duplicado las expectativas. Lo que pretendían más eran las encuestas. Siempre hemos dicho lo mismo, las encuestas son encuestas, se hace a una serie de personas, pero no es lo real. Lo real es cuando llegas a las urnas y ves lo que hay en las urnas. Nosotros estamos encantadísimos. ¿Que nos hubiera gustado tener 80? Pues, por supuesto, porque tendríamos más capacidad para poder llevar a la práctica todo nuestro diario, pero realmente pasar de 0 a 40 con un solo proyecto, un solo proyecto en toda España, es un logro que todavía nadie lo ha conseguido. Entonces, estábamos muy, muy ilusionados con esas 40. En Castilla y León, nosotros hemos duplicado los votos de Castilla y León, realmente hemos conseguido ser, pasar de la cuarta fuerza que éramos en las municipales, hemos pasado a tercera fuerza, por lo tanto, es un éxito muy importante. Por la ley DON, por ejemplo, con un 0,9 habríamos duplicado en Castilla y León. En muchos de los sitios no hemos entrado por menos de un 0,9. 0,9%, es decir, ni un 1%. Cualquier encuesta, sabéis que tienen un margen de error de más menos 2, más menos 3%, que es lo que muchas de esas encuestas planteaban. Pero nosotros estábamos encantadísimos con conseguir esos tres diputados por Castilla y León. Vamos a ver, también es cierto que el mensaje es un mensaje general de todo el partido y luego en cada una de las provincias, en cada una de las circunscripciones, cada uno de los candidatos, bueno, pues tiene cierta libertad para adecuar ese mensaje que teníamos para toda España y trasladarlo a las necesidades que había en cada una de esas provincias. Evidentemente, lo que nosotros elegimos ahora son representantes de cada una de las circunscripciones, que son provincias. Por lo tanto, esos representantes nuestros, esos cabezas de vista, tenían esa posibilidad de transformar un poquitito ese mensaje que es nacional, pero que en el fondo, el mensaje nacional era el que transmitía el partido para poder llegar. Y cada una de las provincias, bueno, pues se adecuaban un poco a las necesidades que hubiera en cada una de esas provincias. No, vamos a ver, nosotros sí que nos decantamos. Nosotros tenemos unas propuestas, de hecho, fuimos los únicos que planteamos un programa electoral que fue por eso por lo que muchas veces nos han criticado. Era un programa de gobierno, un programa realmente muy denso, con capacidad de hacer gobierno durante los próximos cuatro años. Evidentemente, los españoles han demostrado que no hay dos bandos, que ya hay cuatro partidos, que el bipartidismo ya se ha acabado y que, por lo tanto, lo que quieren es que no haya mayorías absolutas ni de una forma de pensar o de otra forma de pensar, sino que tenemos que llegar a acuerdos entre todos. De hecho, una gran amplia mayoría, una amplísima mayoría de españoles han elegido la formación de Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos. Somos casi dos tercios del Congreso de los Diputados, somos esas tres fuerzas. Es decir, no son ni rojos, ni azules, ni centristas. Es decir, que la gente ya quiere que haya acuerdos y que no haya mayorías absolutas, que es la regeneración democrática. Realmente, hacerle que las personas que estamos en política no tengamos que avergonzar a aquellos que nos han elegido. Es decir, los políticos, según las encuestas durante el último año, somos el segundo problema. Yo que somos, no me incluyo en ese tema, somos el segundo problema de los ciudadanos. Tenemos que hacerle ver a los ciudadanos que no somos el problema, sino que somos la solución para aquellos que nos están eligiendo. Entonces, lo que tenemos es que trasladarle a esas personas que se sientan orgullosas de aquellos que les representan. Que seamos capaces de trabajar de forma transparente, de forma participativa, de forma que no tengamos la posibilidad de que esas personas sientan vergüenza de aquellos que han elegido. Y estoy convencido que, por ejemplo, aquí en Segovia, muchas de las personas que han votado al Partido Popular sienten vergüenza de alguien que ha salido en su nombre en el Congreso de los Diputados. Realmente se podría hacer mucho más de lo que hemos estado haciendo. También es cierto que son los primeros seis meses del acuerdo de investidura. Nosotros lo planteábamos para que se fuera realizando a lo largo de toda la legislatura. Y habíamos planteado unas revisiones, cada seis meses aproximadamente, de cómo iban esos puntos del acuerdo. Hay algunos, incluso, que ya se han empezado a realizar, como la bajada del IRPF, como la recuperación por parte de los funcionarios de la situación anterior a la de la crisis. Ha habido un aumento de becas. Bueno, hay ciertos puntos que, más o menos, se han ido poco a poco empezando. De hecho, es mañana cuando tendremos la reunión y así evaluaremos entre todos cómo va ese acuerdo de investidura. No, pero al presidente Herrera no se le tira de las orejas. Se le puede decir, esto tenéis o tenemos que, entre todos, avanzarlo un poco más, o tenemos que adelantarlo un poco más, o correr un poquito más, para que los ciudadanos vayan viendo que realmente se van avanzando en temas de regeneración, pero también en temas de modificación del Estatuto de Autonomía, en modificación de las leyes electorales. Bueno, hay una serie de cuestiones que tenemos que empezar, que no es de hoy para mañana, sino que lo que tenemos es que tener un buen acuerdo y un buen consenso entre todos, porque no es cuestión de que nosotros lleguemos a un acuerdo con el Partido Popular, sino que tengamos las bases suficientes para que sea un acuerdo de un amplio espectro de las fuerzas políticas que hay en las Cortes de Castilla y León. No se han metido absolutamente para nada. Realmente no ha habido ninguna directriz por parte de la dirección nacional. Hemos tenido libertad absoluta para poder hablar con el Partido Popular y plantearle los acuerdos que hayamos estimado oportunos. También es cierto que estamos en coordinación con los demás parlamentos en los cuales hemos tenido representación y bueno, entre todos vamos haciendo la misma estrategia. Pero no tenemos directrices, sino estrategias entre todos para que todos sean más o menos en el mismo territorio nacional, las mismas cuestiones. Pues la verdad es que me has pillado así a voz de pronto. No sé qué banda sonora le podría poner ahora mismito. No se me ocurre ninguna. Me imagino que habrá que alguna de... No sé, a mí me encanta Tarantino. Entonces, bueno, habrá que ver cómo se desarrolla esto. Entre el PP y el PSOE y Podemos van a tener ciertos problemas entre ellos. Vale, gracias. Muchas gracias.